A mi abuela le pasan dos cosas, ¿no? Tiene un escalofrío, lo más normal del mundo, ¿no? Que hace en plan... Y luego hace otra cosa que hace en plan como así, ¿no? O sea, le da el escalofrío y... Y luego hace... ¡Uy! Esto va a tu ente, ¿eh? Esto va a tu ente. Y ahora, ahora el hey, por favor. Vámonos. ¡Fuego! ¡Fuego! Fuego aquí también, proteja lo que hagan. ¡Claro, amo! ¡A uno más, a uno más! Laura, por favor. Esto es muy fuerte. al pollo por favor un vídeo, un vídeo di algo, di algo hombre el pollo en cano mira yo soy de un vídeo, pero esto va para mi abuela venga, venga un vídeo, por favor ya, ya, ya vete, que no atrapes bien el pollo el pollo el pollo es del parabola ya se lo puedo ir a mi pollo Miguel, Miguel, Miguel salió Miguel, Miguel, Miguel ¿qué pasó? a un vídeo, ¿eh? a un vídeo esto va a tu ente, ¿eh? ¿qué? perdona no, 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 yo paso antena 3, colega ¿tu ente de baroque? ¿tu ente de baroque? tío, que está yendo al ente de vídeo, ¿sabes? eh, ya de mechero pero de gratis con un regalo al corte inglés por el perpaso, ¿no? te patrocino por el cuerpo